Cuidado. Buen día. Estamos a 23 de enero del 2012 con el grupo a mi criterio selecto de estudiantes en la categoría compiladores. Falta uno que otro que anda recogiendo su carpa. Ellos han tenido el trabajo molestoso de la logística, de proveer las carpas, de dejar todo limpio. Es obligación de ustedes a dejar todo limpio. Pero para mí, ustedes son la llave mágica que hace el SEC. Quisiera que se presenten dos nombres, dos apellidos. ¿Qué sugerencia para el próximo SEC? Bueno, mi nombre es Grace Meja y para el próximo SEC, sería mejor que lo hagan de tarde para que así pueda venir más gente acá. Bien, un ratito. Mira lo difícil que es educar. Dos nombres y dos apellidos. Es difícil. Preséntate. Buen día, mi nombre es Jimmy Montero Garofalo y me parece que el SEC es una gran responsabilidad para todos nosotros, en especial para nosotros los compiladores y me parece que para hacer mejor el SEC creo que debería planificarse mucho más tiempo y cómo es tener una mayor amplitud a lo que son las invitaciones a gente. Difícil educar. Dos nombres y dos apellidos. Solamente tiene un apellido. Vamos. Buenos días. Mi nombre es Denise Bexabeca, ¿cuándo opinas de baños? Soy compiladora del grupo 113. Bueno. ¿Qué sugerencia? Bueno, yo creo que debería haber mayor comunicación. O sea, deberíamos buscar la manera de comunicarnos mucho mejor con nuestros compañeros porque a veces no vemos todas las materias juntos. Entonces, deberíamos buscar hacerlos parte de las redes sociales para tener una mejor comunicación y que todo salga muchísimo mejor. Bien. Dos nombres y dos apellidos. A la tercera conseguimos. Si no repetimos, se olvida. Mi nombre es Julio Miguel Medina Castro. Soy compilador del Paralelo 23 y una sugerencia sería unirse a los compiladores tal como lo hicimos hoy. Salió un gran trabajo y creo que sería mucho mejor si lo hicieran más a futuro. Dos nombres y dos apellidos. Mi nombre es Carly Viviana Reyes Córdoba. Yo soy del Paralelo, compilador del Paralelo 23 y mi sugerencia es que en el producto le pongan que es hecho en Ecuador para poder tener mayor producción nacional. Yo lo he hecho en el Ecuador. Muy buena sugerencia. Hola, mi nombre es Carla Génesis Ramírez Solís. Yo les aconsejaría a los futuros compiladores del SEC que tengan una buena organización para que salga todo bien. Les aconsejo colores vivos entre todas las carpas que llaman bastante la atención. Como se pueden ver, hay árboles incluso bien coloridos. ¿De qué Paralelo hicieron esa entrada? Oiga, esto es un aplauso, biólogo. Incluso trajimos mimos enteros que llamaron bastante la atención y hicieron que esto se repletara de gente. Dos nombres, dos apellidos. Mi nombre es Liz Pamela Amporaria, soy compiladora del Paralelo 43 y una sugerencia para los próximos compiladores y en sí más para la universidad es que provean de un lugar un poco más amplio porque como se puede observar nos quedamos un poco cortos de espacio. Eso ya te he estrecho también. Quedó, que se quedó muy corto de espacio. El espacio ya está pequeño. También aparte, el hecho de que estamos muy rodeados de la naturaleza incomoda un poco, al menos en esa época, por las lluvias. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Kevin David Ruiz-Dacker soy compilador del Paralelo 63 y mi sugerencia sería de que, o sea, por ejemplo, mi aporte para este CSEC fue lo de los carnets, identificación para cada estudiante y para cada compilador. Entonces, es de que a cada compilador se le ocurra algo innovador para cada CSEC. Eso, gracias. Ya me usaron todas las ideas. Preséntate. Mi nombre es Brian Steven Bader López soy compilador del Paralelo 92 y mi recomendación sería o sea, estoy pensando en hacer una lista, un consejo para los demás compiladores. Eso es como que mi objetivo. Crear una lista con todos los consejos de las cosas pequeñas que generalmente no se ven por ejemplo, o cosas pequeñas como llevar un libro, una pluma a la mano cosas pequeñas que son necesarias en el momento de CSEC. Eso sería crear un consejo, un libro de consejo. Ok. Un poquito de, retomo las palabras. Yo les he dicho que esto es gracias a ustedes, a sus familias. Esto les ha costado su dinero. Les he demostrado que es difícil educar. A veces escuchamos instrucciones y nos olvidamos. Pero hay algo adicional. Si esto es hecho posible, es porque ustedes están aquí y provienen de una mamá que tiene apellido y está orgullosa de ustedes. Siempre ustedes pronunciar el apellido de la mamacita y la pelea familiar, los dos nombres que llevo que hay. Porque eso no es producto del azar. Hay una pelea entre padre y madre. Y si fue por unión, es un motivo de estar contentos. Queremos es que se recuerden que el CSEC no muere aquí. El CSEC deben llevarlo y no hacer proyectos golondrinos, sino proyectos águilas. Hay mejoras que hacer notar. Por primera ocasión, y debe ser el trabajo de ustedes, alguien lo hizo. Natural tiene dos carpas con agua por ustedes. Yo no le he pedido ni el vio tampoco. Ahí están las carpas. Para que ustedes tengan... Alguien lo hizo. Segundo, la sugerencia de ustedes vale la pena. Y tercero, yo quiero dejar constancia de que si no somos agradecidos, no valemos la pena vivir. Creo que todos están de acuerdo que necesitamos agradecerle al biólogo. No creo. Enfócalo al biólogo. Yo creo que hay que darle las gracias a todas las mamás, a todos los papás que han trabajado unidos, en familia. Y como dice el doctor Río Frío, que esto no sea un trabajo de golondrinas, sino que más bien sea el comienzo de un trabajo que ustedes lo pueden ir poco a poco investigando. Cuando ustedes ya estén en las últimas etapas de poder graduarse, incorporar, pueden presentarlo como una tesis doctoral. Son temas muy buenos, así que por favor, síganlo investigando, sigan trabajando con los mismos. Felicitaciones a todos porque ustedes y sus familiares han hecho posible o han hecho realidad este SEC de Gala. Doctor. Bien. Hoy día salió una sugerencia, viéndolo para mañana. En este SEC, por primera ocasión, la Escuela de Turismo nos ha solicitado cinco guías. Primera ocasión. Segundo, tenemos el apoyo de estudiantes de colegio que han venido a estar con nosotros. Tercero, las sugerencias que nos dio la estudiante hoy. Pensé que siendo la sugerencia. Mañana, a los proyectos más bonitos, una lámina que diga proyecto destacado. Para que el rector, vice-rector, se centre en su proyecto. Es una dificultad, todos son buenos. Son buenos proyectos. Y algo adicional, usted lo tiene bien puesto ahí. La identificación. Ustedes, Julio, esto es Guayaquil, esto es Ecuador. Siéntanse orgullosos de ser ecuatorianos, ser ecuatorianos, el ser goyicaliños. Y lo que ha pasado es que hoy día un poco de muchachos le están copiando sus ideas. Así es. Por mi experiencia. El ser de mañana sale un poquito mejor. Vengan a ver qué ideas suyas les han sido robadas. Pero así es. Ese es el ser. Los invito a todos ustedes, los invito a que se convierten en ayudantes voluntarios. Con el biólogo. Vale la inversión de cuatro horas. Eso es si desean. No es obligación. Pero yo sé que es una muy buena inversión. Un aplauso para ellos. Y los dejo al biólogo. Con la tarea más difícil. La elección de la reina. ¿Dónde la vamos a hacer? Vamos a hacer, doctor, utilizar los dos arcos para poner la silla aquí abajo. Entonces, las señoritas candidatas se van a ubicar en esta parte. Ya la vamos a nombrar cuáles son las que van a participar. Y pues, también se necesita del apoyo de todos ustedes para que se ayuden con la decisión. Si ve que tengo canas aquí. Esa cana es un poquito de experiencia. La elección de la reina es trabajo del biólogo. No es trabajo. Me pone la parte difícil porque la verdad que hay mucha, mucha competencia. Bueno, pues cada chica es más guapa que la compañera. Él quería comentar algo. Así que vamos a una pasarela aquí de SESEC. O sea, de las chicas SESEC. Aquí, porque es como un canal. Entonces, pero... Pero la cogemos abajo. Ah, perfecto. Y la hacemos sentar abajo. Bueno, está bien. Puede ser. Sí, el piso está en el esbaloso. Está bien. Podríamos hacer entonces, como dicen, una pasarela aquí. Bueno, me parece bien. Con pasarela. Entonces, que los compiladores se encarguen de abrir el espacio en el centro. Van a hacer calles de honor entonces, para evitar que lo que están pasando o que están abritas de cámara. Quedamos en eso.